qué tal mi gente estamos nuevamente aquí con otro vídeo en nuestro canal gente de guate el día de hoy llegamos por acá en la casa de marvin a hacerle una visita entonces no sé si se encuentra marvin yo creo que por allá está mucha así como venimos con la cara todo con sueño creo que si te vas a espantar muñeco para que veas que los milagros si existen no tiene leña en la gran hoy si me agarraron en fachas te agarramos en paños menores no no es así por primera vez te ibas a cambiar por primera vez me iba a cambiar de ropa que estabas haciendo pues estaba rajando unos trozos ahí que están bien bonitos ya rajé un par si y lidia ya que no que no está se fue a la escuela porque hoy van a entregar útiles escolares entonces sólo viene ella me iba a ir para arriba me iba a cambiar y me iba a ir para trabajar con ustedes pero ustedes me sorprendieron nos sorprendemos a sorprender hola dylan hola 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 muñeca qué estabas haciendo escucha muchachadas ustedes vinieron y ni siquiera humo allá para la cocina a んな junta a juntas a acuerdo porque no sé sé venimos con ganas de comer ganas de Él sí, sí se escondió. Él se esconde del margen. Él se esconde del margen. Pero lo que pasa es que mi hermana dejó juntado a juego para el margen y ya lo descuidó ahorita. Solo me permiten un ratito. Ahorita regreso. Ya sí me permiten. Te voy a cambiar el margen, si ya te vieron. Te voy a cambiar. Hoy sí de verdad me permiten. Porque se fue el margen. No me dijo alguien, sí. Es como que ya lo escuché antes. Es la frase. Si voy a mí soltán para ahí, les voy a dar así. Agarro. Gracias. Yo no tengo cool friends en el blog. Muchachos ya se dieron cuenta que se ve muy diferente cuando hay habitantes en la casa. Ah, sí. Porque la última vez que venimos fue como estaba abandonada. Aquí se miraba en montaña. No había nada de movimiento. En cambio ahorita se ve que viven personas aquí. Porque hasta hay ropa ahí a soleado. Mucha ropa. Ah, está limpio. Se ve diferente. Hay una niña ahí ve escribiendo. Haciendo la tarea. Ajá. No, ahí todavía no está en la escuela. Es que siempre, no dicen pues, cuando hay una mujer en la casa se mira diferente. Se mira diferente las cosas. Se mira limpio. Tu por de nada. Así que ahí ropa tendida y todo. Ahora, donde está sucia es allá en la casa porque no hay ninguna mujer. No está limpio. Está limpio también. Está limpio. Media vez han dejado limpio. Así se mantiene porque. Sí, va. Al menos yo no toco nada. Ay, justamente ahí para los que dicen que por qué Zaira debería ayudar a sus cuñales y a su suegro. Sí, justamente Zaira el que di bajó a la casa. Bajó a echar una buena limpieza ahí y ordenó un poco. Sí, gracias a Zaira. Dile la. Tiene un poquito más limpio la casa. Dile la. Vieron que les dije, no le están mintiendo. Ah, sí. Ahí sí se va a ir a esconder. A veces se esconde. Ah, pues sí, es cierto lo que está diciendo Teo. Ese día pues bajó ahí a hacer una limpieza. Bueno, a ella siempre le gusta mantener limpio donde vivimos más que todo y a veces baja ahí a hacer un poco de limpieza. Lo que sí se perdió fue un par de calzoncillos que los tenéis colgados. Bueno, yo les voy a regalar un mug de atol. Es que ahí salí temprano. Gracias Marvin. Como los patoos toman atol y yo tomo atol, me voy y hice un su... Hice un su garrafón. Un buen garrafón de atol. ¿Qué chamoso? Vito, vito, traigo al resto. Bueno, ¿cómo está el Dilan ahí? Hola. Hola, grandita. ¿Qué pasó? Fue muñeco. Uy, sí. Puchas, en él fácil lo robas, vos cali. Pon esto, sí, pero ahí ve y ya. Calle, se puede llevarle tenis bien escondido. Ustedes están... No, pero... ¿Qué pasó con muñeco? Vos ves que está embarazado. Está embarazado. Vita. ¿Qué pasó con muñeco? Viene la Lidia. ¿Tú faltas, vito? No, no, no. ¿Cuántas? 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 Ya solió falta, muñeco. Este, hay pan. Este, hay un granito de pan todavía. Sí, todavía alcanza uno para acá. ¿Una mujer? ¿Una mujer? ¿Una mujer usted? Yo me pregunto por qué cuando una mujer es que cocina o algo así, puede ser que sea lo mismo. Pero como que sabe que es más rico. Porque yo también he hecho café y he preparado todo, pero como que no sé. ¿Una sal así? ¿Te falta ese toque? Ajá. Sí, le falta un poco. ¿Tienes a todo el mijo? ¿Tienes a todo el pez? Pero sí, no tiene ese. ¿Tienes falta? ¿Tienes a tomar, Vincu? ¿O no nos vas a acompañar? ¿Ya tengo el millón? Sí, que hizo bueno y es un buen jarrafón de atol alí. ¿Muñeco? Con que presentí pues, es que es bastantito. Van a venir meses con menú. Es que como vos has dado permiso, es que en cualquier momento venimos a grabar por aquí. Y hoy decidimos, nosotros vamos a sorprender ahí a Marvin a ver qué está haciendo. ¿Qué pasó, muñeco? Entonces, tomen atol antes que se van a ir a la escuela y comen. Ah, sí, pues el chino y el Joel ya se fueron a la escuela, ¿va? Sí, ya se fueron, ve. El Fernando entra a las siete y media, el Joel entra a las ocho. Ajá. El Joel fue en párvulito. Uno está en párvulos y otro en primero, no en segundo día. Cabal ahorita que vino Lidia y yo es, ¡vámonos! Ahorita, jule con él. Sí, el Nando está en tercero, ¿verdad? Sí, el Nando está en tercero. Marvin, ¿y el Nando, Solit se va a la escuela o lo llevan? No, Solit se va. Nena. Solit se va. ¿Y el Joel se cómo? El Joel sí lo van a ir a dejar y a traerlo porque le da miedo. Porque una vez le dijimos que se va solito, que no sé dónde tenía que ir Lidia y yo me tenía que ir para arriba. Le dijimos, te vas solito, mijo. No, yo no me voy solito, ¿no? Y no sé. Yo te vi en el que ir a dejar. Es que aquí está algo lejito. Para mí está algo lejito. Sí, está algo lejito, ¿verdad? Está algo lejito. Allá en la casa. Sí, pero está lejito. No, no, allá en la casa. Ahí atrás de la casa está. Hola, Dylan. ¿Querés más? Sí, ¿querés más? Ese es Dylan, está bien cariñado con ustedes, ¿verdad, Charlie? Es y de ver si a las pruebas me remiten. ¿Bebe? Estás bien cariñado. Yo le decía, le decía ahí como ahorita, cree que tiene más de una semana que no le habíamos visto. Entonces, tío, se va a olvidar de nosotros, tío, pero no. Pero también, yo me quemazo, ¿sí? Sí. Yo casi no lo agarro por eso. Él sabe que él está en su comedor y yo logra molestar y todo. Pero él sabe que yo no lo agarro. Entonces, no me se ven que yo. Pero él no es querida, pero se quede. ¿Qué pasó con muñeco? Es que están en el que están remojando su pared, por eso se puede sentar. La barba. Ahí está. Gracias, Melit, porque ahí es bastante. ¿Y a Tol de qué fue, Mucha? De Mosh. De Mosh. Ni le aprueba al mar. Ya lo voy a terminar de ir. No sé si es que es ahora. Que vayan, que apague mi musca, porque yo siempre me he acostumbrado a que tengo mi musca algo así, algo elevadito. Ah. ¿Sí? Otra de las cosas, lo único que te digo es que este video va a llegar muchas veces, porque como estamos compartiendo, eso ahí es lo que le gusta a nuestra gente. Entonces, sí, se les va a agradecer bastante si vamos a ver este video, porque aquí estamos compartiendo, aquí no hay ni un relajo, todo bonito. ¿Veis? 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 Algo temprano. Sí. Y que es el nene ese, no, entonces fue el conozco, ah pues mi musca. Y es que cuando se fue, se fue Lidia llevó al, porque primero se fue el Fernando, ahí tenía mi musca todavía. Y fue cuando se fue Lidia, apague mi musca porque se quedó este, y este ya sale, sale por ahí, se va por allá y un de esos no le encuelve, ya valió. ¿Veis? No me fue apague mi musca. ¿Veis? Puedo ir apague mi musca, ok. ¿Veis? Aquí he echado un bloc, porque ya no se va, aunque el que día hasta ya estaba la abrida. Marwin periós, mira que ahí, bueno de este lado se echa un bloc, pero del otro no, allá ve, solo un bloc ahí ahí, fácil puede pasar. Sí, como es, no hace poquito le hice, y allá también aquí en el estado del Boronal le eché un par de isotes, son buenos, dice. Ah, sí, el isote es bueno para, para detener la tierra. ¿Qué te va a dar el muñeco? ¿Qué? ¿Pan? 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 Más pan. Más pan. Más pan. Más pan. Ah, sí, por eso dice el mapa, porque el más pan. Igual aquí han cerrado también, porque como aquí sale, ya se va a poder. Sí. Ahí da pena. No, ya se puede ir por arriba. Quiero perder el café, estoy ya no oyendo. Sí, se va a gastar. Ah, sí, cuando hay peque, este, niños pequeños, sí, es complicado un poquito, hay que, hay que verlos bien, bien, porque se nos, se van a ir a embarrancar. ¿Se sentás en este bloc? Sí, se puede ir para abajo. 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 Niña No. solo caminaba detrás de las cosas